¡Gracias! Bueno, faltan algunos días, pero estoy preocupada porque no sé nada de canto y en verdad quiero ganar ese concurso. Por suerte, tengo a alguien que podría ayudarte. ¡Oh, de verdad! ¿Y podemos ir con esa persona ahora, ahora? Sí, claro. ¡Oh, qué bueno! Hermantes, tenemos que ordenar. ¡Oh, bien! ¡Puérdemos tomar la vida! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, lamentamos mucho haber interrumpido tu día de práctica! No, no se preocupe, justo estaba terminando. Lo que sí me pregunto es que hacen ustedes dos el día de hoy en mi estudio de música. Es que Bruce le escribió un concurso de canto. ¡Oh, en serio que sí! Oye, ¿no sabía que te gustaba tanto cantar? Bueno, me encanta cantar, pero no sé nada sobre el canto y en verdad quiero ganar. Así que Cami tuvo la idea de venir contigo para que me ayudes a ser una cantante de verdad. ¡Wow! Eso sería muy bonito. Y ¿sabes qué? Lo más importante para poder ser una cantante de verdad es aprender cómo funciona todo nuestro cuerpo a la hora de cantar. ¡Oh, en rayos! Eso está un poco difícil. ¡No! Cantar es tan simple como hablar. El diafragma es el músculo más importante para los cantantes. ¡Wow! No sabía que los cantantes debían usar un músculo. Así es, Bruce Lee. Este músculo está ubicado debajo de nuestros pulmones. Y cada vez que tomas aire y los pulmones bajan, el diafragma lo hace. Y cuando sacas el aire, el diafragma da la fuerza necesaria para que puedas cantar correctamente. ¡Wow! Oye, ¿y cómo puedo hacer para que ese músculo se ponga muy fuerte, fuerte, fuerte? Pues para eso tendremos que hacer algunos ejercicios de respiración. Así que presta atención porque te voy a enseñar algunos. ¡Ok! Lo primero que tenemos que hacer es inspirar. ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Qué fue lo que dijo Kami? ¡Inspirar! ¡Oye, Kami! ¿Qué significa eso? Inspirar significa que vamos a tomar el aire, luego lo vamos a sostener y por último vamos a expirar, o sea, a sacar el aire, haciendo el sonido de una serpiente. ¿Puedes hacer el sonido de una serpiente? ¡Oh! ¡Yo sí puedo! ¡Excelente! Entonces, vamos a hacerlo todos juntos, preparados y adelante. Bien, vamos a hacer todos juntos nuestros ejercicios de respiración para fortalecer el... ¡Diafragma! ¡El... ¡Diafragma! ¡Diafragma! ¡Preparados en casa! ¡Háganlo con nosotros! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Inspire! ¡Sostenga! ¡Expire! ¡Inspire! ¡Sostenga! ¡Expire! ¡Inspire! ¡Inspire! ¡Sostenga! ¡Expire! ¡Inspire! ¡Wow! ¡Qué cantante del sonido de una serpiente! ¡Ahora! ¡Quiero tratar de aguantar más tiempo! ¡Bien! Intentemoslo por más tiempo. Inspire. Sostenga. Expire. ¡Bien hecho! Una vez más. Inspire. Sostenga. Y expire. ¡Oh! 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 ¡Esto sí que fue muy cansado! ¿Creí que podemos hacerlo otra vez? ¡Claro, Ruzma! ¡Hagámoslo juntos! Inspire. Sostenga. Y expire. ¡Oh! ¡Otra vez! Inspire. Sostenga. Y expire. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Me encanta hacer ejercicios de respiración! Ahora les voy a enseñar un ejercicio muy divertido en el cual van a tener que usar su boca de esta forma. ¡Háganlo en casa! Para este ejercicio vamos nuevamente a inspirar, a sostener y luego vamos a sacar el aire haciendo burbujas con nuestra boca. ¿Están listas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy lista para fortalecer mi diagrama y hacer que sea el más fuerte de todos! ¡Preparados! ¡Hagámoslo! ¡Pum! ¡Pum! ¡A�! ¡ems! ¡Pum! ¡Pum! ¡A cómo avanzamos! ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! ¡A subconscious! ¡Aiggi! ¡Pum! 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 ¡A는데요! Hagámoslo una vez más. Inspire, sostenga y expire. Muy bien. Inspire. Muy bien. Sostenga y expire. Inspire, sostenga y expire. Una última vez. Inspire, sostenga y expire. ¡Bien hecho! ¡Ah, mamá! ¡Qué divertido es todo esto de ser viernes y burbujas, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, no es por interrumpirlas, pero a ustedes se les está haciendo tarde y deben regresar a su casa. Eso sí, las espero mañana en mi estudio de música para seguir practicando y que te conviertas en una verdadera cantante. ¡Oh, pero! ¿Podemos hacer no solo una vez antes de despedirnos? ¡Ay, bueno! ¡Está bien! Ustedes en casa sigan practicando sus ejercicios de respiración y mucha suerte. ¡Oh, hace no se te despedirte o el de las burbujas! No sé, ¿cuál te gustó más de ti? ¡No! 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 ¡No!